Personas que están con nosotros, cuando tengas el tiempo, cuando tengas la oportunidad de disfrutar con tu padre, con tu madre, hazlo, porque el día que lo pierdas, así le lleves el ramo más caro, nunca, nunca lo va a disfrutar, así tengas el tiempo completo, nunca lo va a poder divisar. Por eso ama, quiere y respeta a tu familia, y regala lo que Dios nos da, valora a todos los que están a tu alrededor, porque nadie, nadie es eterno en el mundo, nadie. Y de mala producciones, nadie es eterno en el mundo, otra de los golazos de los chicos de Sol de Fuego, y para Claudio Martín. Saludos para Mona, con mucho cariño Mona. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto siente y suspira, por la vida y el amor, todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, Y si con el tiempo no quedas, ni la truja, ni la cruz. Cuando ustedes, cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me llores, que tan es eterno, me devuelve el sueño profundo. Y la fridad llorará, mientras te acostumbres a perder, y ya te resignarás, cuando ya no lo vuelvas a ver. Y esta canción va, para el grande de los grandes, para el gran chatolay, allá en el cielo. Salvador Guevara, Ricardo Montesa, Los Ángeles Guardianes. Adiós a los alumnos, siempre le quise cantar, y suerte que el agua se inundó, ya no hay tiempo de llorar. Adiós a los alumnos, siempre le quise cantar, y suerte que el agua se inundó, ya no hay tiempo de llorar. Adiós a los alumnos, siempre le quise cantar, y suerte que el agua se inundó, ya no hay tiempo de llorar. Adiós a los alumnos, siempre le quise cantar, y suerte que el agua se inundó, ya no hay tiempo de llorar. Adiós a los alumnos, siempre le quise cantar, y suerte que el agua se inundó, ya no hay tiempo de llorar. Adiós a los alumnos, siempre le quise cantar, y suerte que el agua se inundó, ya no hay tiempo de llorar. Adiós a los alumnos, siempre le quise cantar, y suerte que el agua se inundó, ya no hay tiempo de llorar. Adiós a los alumnos, siempre le quise cantar, y suerte que el agua se inundó, ya no hay tiempo de llorar. Adiós a los alumnos, siempre le quise cantar, y suerte que el agua se inundó, ya no hay tiempo de llorar. Adiós a los alumnos, siempre le quise cantar, y suerte que el agua se inundó, ya no hay tiempo de llorar. Adiós a los alumnos, siempre le quise cantar, y suerte que el agua se inundó, ya no hay tiempo de llorar. no volverá jamás, porque ha caído, para la eternidad. Se fue, se fue, y no volverá jamás, porque ha caído, para la eternidad. Para Gemelo y Chiquioponi, una sola idea Chiquioponi y Gemelo, alguien al cielo A ti, hijo, cuida a tus padres Porque yo nunca puedo decirle adiós al mío Y donde esté, ámalo, quédalo, respétalo Nunca sabes lo que tienes, hasta el día te lo pierdes Ayer va el cielo, se escuchó un canto A ti en la tierra, lamentos y llantos de tus amigos De entreterán tanto, y tu familia, que lloro por ti Hoy te he nacido, yo de tristeza, ya no habrá alegría en tu hogar Solo recuerdo de aquellos cantos y en la rocola que se escucha ya Se fue, se fue, se fue y no volverá jamás Porque se ha ido para la eternidad Porque se ha ido para la eternidad Se fue, se fue y no volverá jamás Porque se ha ido para la eternidad Porque se ha ido para la eternidad Y para el pequeño Yeico, allá en el cielo Mi parte de Iván y Lucía Y que tremendo sexito, que tremendo una canción es para todos los amigos, para todos los amigos